19 de abril de 1810. Los acontecimientos del 19 de abril marcan el inicio de la gesta emancipadora venezolana. En principio, fue un movimiento de apoyo al rey español Fernando VII, en repudio y desconocimiento del sistema de gobierno que surgió luego de la invasión francesa a España, país que había sido ocupado por Napoleón Bonaparte. Es el momento que los criollos habían esperado, era necesaria la rebelión. Si no hubiera habido la invasión francesa en España, la independencia se retrasaba. ¿Por qué? Porque la gran excusa que hay es, primero, que Carlos IV se le vendió a Napoleón. Segundo, que Fernando VII fue puesto preso. Es decir, que se descabeza al gobierno. No hay gobierno, no hay rey. El pueblo estaba conformado por quienes estaban en el Consejo Municipal, es decir, en el Cabildo, y por otro grupo de las familias notables de la ciudad. Caracas cuenta con 40.000 habitantes. En la Plaza Mayor están las milicias preparadas para las festividades religiosas. Hacia las 8 de la mañana, el gobernador y capitán general Vicente Emparan está en Cabildo Extraordinario. Emparan es interpelado sobre la posición de la provincia de Venezuela frente al invasor francés. Emparan creyó conveniente que se esperaran nuevas noticias a ver qué había ocurrido en España. Pero no, las noticias llegan inmediatamente y dicen que España está totalmente en manos de los franceses y que quien gobierna es José Bonaparte. De modo que hay una guerra en España. Y como hay una guerra, pues no hay gobierno. El hombre que está en el Cabildo de 1810 es otro venezolano. Y para aquel venezolano, Francia significa la rebelión de las esclavitudes, como ocurrió en Haití. Para ese hombre, Francia significa el peligro de la religión cristiana. Y estamos hablando de algo que era muy grave para ellos, la pérdida de su alma. Para ellos Francia significa la anarquía. Entonces, el peligro de que Francia ocupase el lugar de lo que había sido el trono católico de España, era un peligro importante. Ante la insistencia de los miembros del Cabildo, Vicente Emparan promete dar respuesta y fijar posición después de asistir a la ceremonia de la catedral. Todos eran católicos, apostólicos y romanos. Y en consecuencia, los actos del Bobe Santo eran sagrados. El capitán general cruza la Plaza Mayor en dirección a la catedral. Si ustedes lo ven en el cuadro que hizo Juan Lobera en 1835, muy posteriormente a los acontecimientos, verán cómo los soldados que están ahí, frente a la catedral, están firmes. No se movieron. No se le cuadraron a Emparan. Así, Francisco Salias, comisionado por el Cabildo, detiene a Emparan a las puertas de la catedral y lo invita a regresar al ayuntamiento. El padre José Cortés de Madariaga, sermonea a Emparan. Emparan dentro del Cabildo, en vista de que no tiene respaldo político, ni tiene respaldo militar, renunció y la renuncia le fue aceptada. Desde el balcón del ayuntamiento, Emparan pregunta al pueblo si quieren que él siga en el mando. Se alcanzan a oír algunos gritos a favor y otros en contra, mientras que las consignas del no por parte de los revolucionarios apostados en sitios estratégicos de la plaza se adueñan de la muchedumbre. Es entonces cuando Emparan responde. Pues, yo tampoco quiero mando. El pueblo caraqueño y el pueblo español quedaron huérfanos. En el acta lo dice muy claramente. En primer lugar, como no hay gobierno en España, como el soberano no está, el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño principalmente, readquiere la soberanía. Claro, cuando ellos hablan de pueblo no están hablando de pueblo tal como lo entendemos nosotros el día de hoy. Para ellos el pueblo es el ayuntamiento y las corporaciones. Pero en todo caso ese pueblo asume la soberanía, ese pueblo elabora una regencia que es criolla desde Caracas y después esa regencia es la que decide o permite que las cosas marchen hacia la independencia de la república. 19 de abril de 1810, punto de partida de nuestra independencia, que culminará poco después, el 5 de julio de 1811, con la declaración de la independencia de Venezuela. ¡Gracias!